de un pequeño pero significativo manifiesto que hemos escrito muchas organizaciones y que ha logrado la firma de 500 organizaciones de todo el mundo, entre sindicatos, organizaciones medioambientales, personas que trabajan con el agua a diario, no sólo cada 10 años, cada año, cada dos años, sino que el agua está al corazón del trabajo de cada uno de nosotros. El manifiesto dice lo siguiente, Agua para todos, el agua y saneamiento son derechos humanos y deben ser accesibles para todos sin discriminación. Agua para un planeta sano y habitable, para contribuir a garantizar el derecho humano al agua, a un medio ambiente sano, las políticas de agua deben priorizar la gestión sostenible de los sistemas de agua dulce y las corporaciones que contaminan el agua deben rendir cuentas. Respetar los derechos de los pueblos indígenas, Los conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas deben estar al centro de la gestión del agua en todo el mundo. Cualquier proyecto que afecte a sus territorios y aguas debe respetar los derechos y la autodeterminación de los pueblos indígenas. Derechos colectivos de las comunidades locales, Las comunidades campesinas rurales y locales que participan en la gestión comunitaria del agua deben ser reconocidas, apoyadas y participar efectivamente en el diseño y la gobernanza de los servicios locales de agua y saneamiento. No dejar nadie atrás. Las comunidades rurales, urbanas e informales sufren discriminación en el acceso al agua y al saneamiento. Los estados y la cooperación internacional deben dar prioridad a las necesidades de estas comunidades. Las personas por encima del beneficio. Todo el mundo debe tener exceso al agua y saneamiento, no solo quienes puedan pagar por ello. Privatizar, mercantilizar y financializar estos servicios es una seria amenaza a los derechos humanos. La financiación pública debe apoyar la gestión pública y comunitaria del agua y la prestación de servicios para todos. Los estados, un hogar para el agua en la ONU. Para resolver la crisis del agua se necesita un mecanismo intergovernamental de la ONU que regule y supervise los compromisos en materia de agua y saneamiento. Que sea verdaderamente responsable ante las personas como titulares de derechos, no dominado por las corporaciones ni controlado por las instituciones financieras internacionales. Este es el manifiesto por la justicia del agua. Ustedes tienen que tomar esta agenda en el trabajo cotidiano que hacen. Muchas gracias. Doy las gracias a la representante del proyecto.